¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Animal Games! Yo soy Sergio y hoy vamos a continuar jugando a Gartenot Bambando ¡Interesante esto lo trae! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡Suscríbete ahora al canal! ¡Dale like a este vídeo! ¡Y escribe la palabra en los comentarios! ¡Namdalena! ¡Si haces todo esto, me estarás ayudando a que... ¡Namdalena nos enamora de mí! ¡Gracias chicos! ¡Corre! 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 Pensaba que no lo contaba ¡Noooo! Vale chicos, importante Tenemos la tarjeta que hemos conseguido y una cinta para poner en algún lado Mira, allá hay una televisión y pone que se pueden poner cintas aquí Vamos a ver ¡Es Bambam! ¡Tiene capturado a Bambam! ¿Tendremos que salvarle? ¿Aquí hay una cinta? ¡Ahhh! ¡Bambam! 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 ¿Ahora qué pasará? ¡Bambam! 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 Bueno, por lo menos tengo a mi dron Dron, ayúdame ¡De verdad este dron es que ¡Bambam! 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 ¡Estás todo el rato igual! ¿Por qué me ha tocado este dron, tío? ¡Bambam! ¡Menos mal! ¿Vale? Por ahí no era Vale, interesante Entonces no puedo pasar por ahí Porque me caigo por este precipicio Pero, por lo que veo Allá hay un botón Y una tarjeta Si dirijo al dron A estas X Llegarán A la ruta deseada ¡Este dron es tonto, tío! ¡Es tonto! ¡Bien, dron! ¡Bien! ¡Te cuesta, te cuesta! ¡Pero bien! ¡Venga! ¡Dale al botón! ¡Vamos! ¡Let's go! Vamos, tengo la tarjeta naranja ¡Vamos! ¡Oy, oy, oy! Esto parece sangre Esto parece sangre ¿Qué ha abierto esto? Chicos Ah, suena algo por aquí ¿Un elevador? Aquí está ¡Otro no! ¡Otro no! ¡Que me la liáis! Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tendremos que llegar hasta allá arriba No quiero otro susto en el ascensor ¡Portaros bien! ¡Portaros bien! ¡Portaros bien! Las esquinas no me gustan mucho ¡Ay, Dios! ¿Eso qué es? ¿Se puede saber qué es eso? Si me acerco Si me acerco me va a hacer algo Es un caño, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a este? Le han metido un cañonazo ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¡Amigo! A ver qué hay por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Utia, tú, tío! ¿Por qué no leo? ¿Te parece bonito? ¿Eh? ¿Te parece bonito? ¡Que casi se me sale el corazón! ¡Ah! Mirad, ahí hay otro monstruito ¡Ay! ¡Qué dibujitos más bonitos! ¿Has hecho tú esos dibujitos? ¿Eh? ¿Has hecho tú de...? ¡Ah! ¡Me falta un ojo! No me fío de nada No quiero saber nada, ¿eh? Ni te levantas, ni te muevas Somos amigos, ¿vale? Amigo, amigo Esto es una jeringuilla ¡Oh! Tengo una jeringuilla Como te portes mal Y te levantes ¡Te cago en la jeringuilla! Vale, tengo que sacarle sangre A todos Para poder abrir esta puerta Y lo tengo que ir dejando aquí Es la hora de mi venganza Los monstruos Venite de aquí ¡Le tengo que sacar sangre al cullo! ¡Al cullo! No me quiero acercar En el ojo No te puedo pinchar No te puedo pinchar en el ojo ¡Noooo! ¡Noooo! Vale Y si le doy Pon el dron en el ojo ¡Dron! ¡Destrózalo! ¡Ja, ja! Venga, va Sí, sí Toma dron en el ojo Y ahora ¡Te pincho! ¡Venga! ¡Ahí te quedas! ¡Ja, ja, ja! Vamos Un poco más Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más ¡Listo! ¿Un cohete? ¿Pero qué hago yo con un cohete? ¡Ah! ¡El cañón! ¡Ay, Dios! Eso para haberme matado tres veces Vale, tarjeta morada ¿Qué habrá detrás de esta puerta? ¡Uy! Hoy está muy oscuro ¡Ale, chicos! ¡Estamos al comienzo! ¡Y se ha abierto la puerta principal! ¡Estás! ¡Uy, uy, uy! Suena... ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es? ¡Qué suena! ¡No! 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 Gracias por ver el video.